¡Hola amiguitos! ¿Qué vamos a hacer hoy? El día de hoy voy a darte pistas acerca de un hermoso y elegante animal y tú tratarás de adivinar de qué animal estoy hablando. Voy a comenzar contándote de sus puntiagudas orejas. Estas orejitas le permiten a nuestro animal escuchar potentemente todo lo que pasa a su alrededor. Te voy a decir también que vive en una caballeriza. Esto es una casita que está en la granja especialmente diseñada para que él pueda dormir allí cómodamente. Sobre su espalda podemos poner una montura o lo que también se conoce como silla para montar. Esta sirve para que este animal nos pasee cómodamente. Es un animal herbívoro, lo que quiere decir que come hierbas. Por ahí escuché que come más de 11 kilos al día. ¡Uy, uy, uy! Eso es mucha comida. Y tiene también cuatro patitas, donde solamente tiene un dedo. Y no podemos olvidar su larga y peluda cola, que lo hace ver muy elegante. ¿De qué animal crees tú que estamos hablando? ¡Eso! ¡Claro que sí! No podía ser otro que el hermoso caballo. Amiguito, si te gustó nuestro video, suscríbete, activa la campanita y regálanos un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!